Evangelio de Agosto 19-2014 del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron, Entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús mirándolos fijamente le respondió, Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar? Jesús le dijo, Yo te aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá cien veces más y redará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos con esta sección, en el capítulo 19, de Mateo. Ayer veíamos como el joven rico se acerca a preguntarle al Señor, y a la invitación de Jesús, Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. El otro se va. Y el Señor hace una aclaración a sus discípulos. Les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué dice el Señor esto, y siempre dice la verdad? Porque cuando la persona es rica, tiene su confianza en su dinero. Cuando uno tiene riqueza, uno generalmente tiene poder. Puede uno mandar empleados, contratar abogados, contadores, lo que haga falta, asesores. Y entonces uno manda, y los demás obedecen. Y nos toman consulta, a los otros, y hay consejos, y una serie de situaciones que nos alejan de Dios. Es fácil que nos podamos llenar de la soberbia. Por eso, es tan peligroso darle nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestro amor al dinero. Nos rescata el propio Mateo cuando él escribe las bienaventuranzas en el capítulo 5, y dice, dichosos los pobres de espíritu. Aquel que es pobre de espíritu, que sería la contraparte del rico, es el que reconoce que todo lo que tenemos ha sido dado por Dios, y que todo es de Dios, pertenece a Él, y nos lo da como administradores. Ese es el antídoto para sentirse rico. Los discípulos le preguntan, ¿Quién podrá salvarse? Y el Señor nos aclara a todos. Nadie puede salvarse, ningún hombre puede ser sí mismo, pero Dios sí nos puede salvar. Y eso es muy importante. Nosotros dependemos de Dios para ser salvados. No nos salvamos por cumplir una ley, por hacer tal o cual cosa. nos salvamos porque Dios nos ama, y también acompañados de las buenas obras, porque el amor es recíproco. Se da, se recibe y se vuelve a dar. Si no, no es amor. A Dios, ¿qué es amor? Tenemos que encontrarnos en el amor. Pedro, que siempre nos representa muy bien a todos, le pregunta al Señor, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué nos va a tocar? Y el Señor le contesta, en la vida nueva, es decir, en adelante, cuando el Hijo del Hombre venga en su trono, esté sentado en su trono de gloria, se sentarán también ustedes en tronos. Es decir, lo primero que ofrece el Señor a aquellos que lo sigan es la vida eterna. Ahora, dejar todas las cosas y seguirlo es doblar, es vencer nuestra voluntad hasta aniquilarla para dejar que el reino del Señor sea verdaderamente realidad en nosotros. Si nosotros lo seguimos así, entonces nos convertiremos en verdaderos hijos de Dios, verdaderos cristianos. Pero los grandes santos han batallado para llegar a ese punto y no creo que todos hayan podido tener una voluntad perfectamente adecuada a la voluntad de Dios. Y estoy hablando de los santos. Dice el Señor, todo aquel que por mí haya dejado casa, hermanos, padres, esposa o hijos, propiedades, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Así es, el Señor paga y paga muy bien. Pero dice, muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. hay muchos que piensan, desde mi punto de vista, quizá un poco soberbiamente, que por haber dejado las cosas en automático entran al reino de Dios. Y lo importante es no solamente el despojarse de las cosas, que eso representaría una suma cero, me quito las cosas pero no tengo nada más. Aquí lo que importa es llenarnos de la vida del Señor. Es ese gesto que el Señor nos invita a hacer cuando nos dice, este es el cáliz de mi sangre, tomar y beber todos de ella. ¿A qué nos invita el Señor tomando su sangre? A vivir su propia vida, a hacer la vida del Señor, nuestra propia vida, y a permitirnos que el Señor renazca en nuestra vida personal, en nosotros, en cada uno de nosotros. Y dice San Pablo, hasta que lleguemos a la estatura de Cristo, imagínense quién, qué hombre, qué mujer normal, que no sea el propio Señor, podrá llegar a esa altura, prácticamente imposible. Pero es el camino de santidad el que transforma nuestras vidas, y el que realmente le da sentido a esto, no una simple renuncia. Una renuncia, sí, pero para llenarnos de Cristo. Entendamos, pues, claramente a qué nos llama el Señor, a configurarnos verdaderamente con Él. Y para configurarnos con Él, tenemos que empezar por la humildad, porque no hay hombre más humilde que el Señor Jesucristo, y a Él es nuestro Maestro. Tenemos que configurarnos en la oración, tenemos que configurarnos en el sacrificio, tenemos que configurarnos en el amor, tenemos que configurarnos en el servicio, no en la soberbia, no en el poder, no en ninguna de esas otras cosas. Dios no nos ha llamado a ser jueces, nos ha llamado a ser hermanos, y hermanos amorosos de todos, de todos sus hijos. Que Dios nos ilumine a cada uno y nos bendiga. Dios no nos ha llamado a ser hermanos amorosos Dios no nos ha llamado